hola buenas tardes por fin llegamos llegamos de trabajar y pues vamos a mostrarles qué es lo que tenemos aquí en la mesa y fui al banco fui al banco a traer billetes para la cacería de mañana mañana una cacería de dólares vamos a ver si encontramos billetes gemelos y cualquier otro fancy serie number ya saben hay que seguir buscando cosas para coleccionar cosas para vender depende de lo que ustedes quieran hacer vean rollitos de coras me dieron dos dos este rollos de coras fui al banco de wall street me dio estos rollos circuladas se ven muy circuladas no se ve nada bueno en estos rollos ya lo comprobamos la semana pasada y la semana antepasada también fui al banco de uno que está frente al empire este building también lo mismo todos todos los bancos tienen el mismo tipo de monedas muy circuladas muy feas me dieron cuatro rollos de nicos y cuatro rollos de penes esta vez si me dieron penes en rollitos pero bueno todas están circuladas nada 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 bueno hay que seguir buscando lo que quieren lo que buscan los coleccionistas lo que quieren lo que pagan die cuts die breaks y pues anormalidades que pueden valer pues quizás ya saben el penny del 2001 vale de tres a ochocientos dólares en la cora nueva con el error el daire el retiene die break vale hasta ochocientos mil dólares están pagando por esa cora una cora imagínense encontrarla en el cambio sería formidable no tengo mucho que mostrarles pero sí lo que lo que encontré ayer lo que guardé vean una moneda de la india muy circulada monedas conmemorativas venas en buenas condiciones uno de 1970 de pero les quería mostrar esto bien se ve muy se ve muy bien creo esta es la segunda que me sale con la de muy muy una una lo que le llaman wik wik golpe un wik un golpe muy suave que la de no está muy muy marcada déjenme ver si es esta no no está acá está creo y a ver esta la esta me la dieron en el cambio hace bueno esta semana que pasó de 1970 de la casa de san francisco bien la calidad de la moneda esta pues ya está toda circulada pero no parece haber estado en buenas condiciones sin embargo esta de la casa de denver está en muy buenas condiciones en ambos lados bien como se alcanzan a ver las letras bien bonitas y esta pues tiene un tache un cero una espantosa x en calidad muy fea la moneda pero las tenemos para la colección monedas viejas 60 59 vean 64 de y unas que parecen estar un poquito misaligned muy muy poquito de muy poquito quizás después de que la revise muy bien está si se ve un poco mejor porque tiene más calidad y está casi no se le ve mucho muy pequeñita solamente una quizás 82 83 ya saben esas las guardo para buscar la que tenga mejor calidad y esta es o esta les se las quería mostrar bien el la fs está muy muy este vamos enfócate enfócate la fs está muy delgadita muy 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 flaquita muy delgadita comparación de de otras ciudad muy delgadita fs ahí está pero se ve muy delgadito pero no tiene nada nada extraordinario las letras que se ven gorditas y la moneda está muy rayada muy muy maltratada la verdad no tiene nada solamente era para mostrarles qué es lo que encontré en esas monedas y pues que vamos a vamos a vamos a abrir dos rollitos de estos que nos dieron en el banco vamos a seguir ya tengo como propósito bien ya tengo como propósito usar el banco que tengo aquí cerca como un le llaman en inglés un dumping dumping ahí vamos a ir a aventar las monedas todas porque tengo demasiadas allá en nueva york tenía yo mi banco donde sacaba yo bastantes monedas y un solo banco exclusivo para regresar todas las monedas y vean aquí ya ya comenzamos y vamos a ver cuántas de cobre hay aproximadamente fue bastante 2 4 6 8 10 12 14 casi 20 monedas de cobre vean vamos a revisarlas ahorita estaba lloviendo ayer por eso les digo que esto es difícil de entender aprender y pues vale la pena aprender a identificar todo esto el canal del del famoso vean esta de 1992 está mal alineada vean un poquito mal alineada pero imagínense en cuánta mugre tiene ahí en esa en esa parte de la cabeza pero vamos a ver si tiene la m de separado no así está separado aquí se busca el a m junto y no no lo tiene vamos a revisar la ahí está abierto hoy qué pasó hoy no quiere este enfocarse vamos a ver vamos a hacer un intento más ahí ahí está ahí está ahí está y ahora la lupa ahí está ahí está vean lo a m abierto y si encontramos el a m cerrado es una de las monedas más buscadas por los coleccionistas 2021 vean el año pasado no tiene el error empezamos bien aquí está la primera de cobre 1982 large date y de denver ahí está la primera en 1992 otra mugrosa y el a m hoy vamos a verla tiene mucha mugre tiene mucha mucha mugre am abierto también es el a m abierto en 1969 un poquito parece que un poquito me dice no no creo que esté mis online vamos a ver de este lado se ve muy bien se ve muy bien ahí no es el florín roo 2013 buenas condiciones el amigo este saca un vídeo y la razón por la cual yo les les digo y les sigo pasando información de este canal del r a el último coleccionista porque tiene dos canales es porque su información está errónea errónea totalmente errónea entonces hace sus cacerías les voy a dejar el link para que vean su vídeo porque eso sí lo lo puedo hacer les puedo dejar su link para que vean su vídeo sal saca una moneda del cambio 1994 y hay que revisarla con lupa porque existe double die dentro de las de las columnas pero a simple vista no tiene nada entonces confunde a la gente confunde a la gente muestra una moneda de déjenme ver aquí creo tengo una parecida a la que mostró y les voy a mostrar más o menos el vídeo les voy a dejar el vídeo otra mala alineada de cobre y del 81 y muy buenas condiciones vean la que padre esto ya no estuvo bien pero bueno se le puede quitar eso ponemos al lavamos le vamos a dar una limpiadita al fin es una moneda circulada no tiene nada de malo pero esto es lo más importante entonces saca una moneda 95 para buscar double die él hace sus cacerías y solamente abre su rollito y pone sus monedas dice esta no esta no esta no esta no esta no y no eso no eso está mal para empezar para comenzar eso está mal déjenme ver entonces encuentro una moneda del 2014 lo que yo les llamo un laundry coin una moneda muy dañada y a ver si encuentro una igual entonces les dice a los que están viendo su información vean una del 2022 en bueno circulada y en condiciones la vamos a revisar con la lupa 2020 entonces es una moneda que está toda rayada de aquí se alcanza a ver lo que es en primera dice que tiene un error alrededor del rim algo que es falso porque está desgastada está rayada todo esto entonces ya se le ve lo que es la parte de de que de que le quitaron el el cubierto de cobre entonces voltea y se ve el escudo así el el shield y entonces le falta también porque está toda raspada ya se ve blanca entonces dice que es un error y que no tiene la recubierta de zinc el cubierto de los pénis es de cobre y no es de zinc lo que es la parte de adentro es donde está el zinc no no el cubierto el cubierto es de cobre ese fue uno de sus tercer error de sus miles de errores que hace siempre él solamente busca estas monedas del 83 con fechas no conoce los double dice que existen en el 72 solamente se basa en las en las fechas importantes 1909 1922 1914 eso es lo único que tiene muy buena esta del 84 no tiene dobo ir creo ya me perdí de las de cobre ya no no han salido más me pasó dije que habían como 20 esta está un poquito misaline también vean del 82 otra que está misaline hay que buscarle el double die hay que revisarle 1969 de cobre vean parece que tiene flooring roof no vean aquí si se alcanza a ver que no tiene nada sosteniendo la parte de acá y acá si se alcanza a ver una sola eso ya la descalifica de ser este flooring roof no van a salir por ahí otros canales que que digan que es medio flooring roof porque eso no es así vean ahí no hay nada está tiene strike to grease y acá de este lado así está la línea y sosteniendo el rectángulo ese de allá arriba y ahí están las iniciales así que no califica de flooring roof pero vean otra del 81 mal alineada un poquito muy muy un poquito sucia no mucho pero si 2017 aquí se busca die clash hay que buscar die clash ya les he explicado como son los die clash 1993 les dije que más o menos íbamos a sacar como 20 20 de de cobre a ver si a ver si le atinamos a ver si le atinamos 2018 en muchos de los años existen double dice muy pequeñitos eso es lo único que hay que identificarlos hay que encontrarlos e identificarlos y vean otra del 69 y esa es la tarea más difícil y esa es la tarea más difícil identificar esos vean ahí como la columna si se le ve que la están sosteniendo eso no es este flooring roof así que eso es lo que hay que buscar en estas moneditas no valen mucho valen vean esta quizás la confundí con una de cobre ya vean parece de cobre 1993 entonces este esa es la razón por la cual llevan como 4 o 5 creo del 69 que me salen vean vamos a verla un poquito más de cerca y ahí está vean también se está sosteniendo el roof el roof flooring roof 85 95 que aquí se busca el double die entonces esa es la razón el canal tiene miles miles de suscriptores y pues ya se los ha ganado no vamos a competir con eso vamos a competir con la información la información que es lo que la gente quiere porque llegan y le siguen preguntando de información y no la verdad uy se me cayó una y era un whitpenny creo así que vamos a ir por él porque lo vamos a mostrar en 2018 tiene que cambiar tiene que aprender a dar la información correcta a su canal está basado solamente en precios de monedas de plata y eso es porque vean esta de 90 también mal alineada y lástima que no estoy que no sé cómo limpiarla pero vean esta está muy bien mal alineada 2019 entonces hay que tratar de corregir todo eso es como yo les digo hay veces que cometo un error y les digo parece que hice un error parece que cometí un error y hay que corregir los errores hay que dar la mejor información 2020D es en buenas condiciones 2013 muchas mugrosas parecen este yo creo de cobre hoy si me confundieron las moneditas no creo que hayan salido las 20D de cobre 2019 97 para ver vamos a ver la doble oreja no no doble oreja pero también un poquito mal alineada véanla véanla cómo se ve mal alineada y esto esto se ve bonito muchos están comprando este tipo de monedas no en mucho pero imagínense un dólar por cada moneda parece que que se iba a rasurar aquí este Abraham Lincoln con su espumita para para darle un shave ahí este pero imagínense que les dan 2 3 dólares por una por una moneda de un centavo entonces imagínense hagan la hagan la suma hagan la 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 adición vamos a ver si le atinamos no no son 22 4 6 8 10 12 solamente 12 pero muchas muchas parecen de cobre eso eso me confundió pero es porque están muy sucias las monedas pero bueno estuvimos cercas vean les voy a mostrar vean como esas vean esas que están aquí vean esta parece de cobre esta parece de cobre vean es del 83 donde existe una que puede salir de cobre y vean estas dos al último también estas dos parecen de cobre bueno aquí ya dándole la vuelta pues no parecen ya son del Cooper Sink estas esta parece de cobre otra muy mugrosa vean y entonces bueno ya no vamos a perder el tiempo me confundieron pero por lo menos saqué oh les dije que iba yo a este denme un segundito vamos a hacer esto por acá donde cayó la uy va a estar difícil encontrarla porque el piso es café y no la veo pero después si la encuentro se las voy a mostrar era creo una 1956 D y ahora se me cayó el rollito listo vamos a tener que agarrar otro de acá para ver que es lo que encontramos así que hoy se me está cayendo todo de las manos hoy si bueno tuve un largo día de trabajo pero ya estamos aquí haciendo lo que nos gusta hacer eso es lo bueno vamos a ver otra vez vean por lo menos igual otra vez le vamos a apostar por lo menos no aquí si son menos si son casi como 10 como 10 de cobre vamos a sacar en este en este rollito así que les vamos a ver ahí están vamos a separar los que tengo aquí así que hay que seguir aprendiendo hay que seguir los libros la internet y otros buenos canales de de numismática inclusive saben que pueden hacer he escuchado no lo he hecho y lo quiero hacer suscribirse a a la página de Anax Anax es la este se ve medio raro de la cabeza voy a revisar no tiene doble oreja Anax es la asociación numismática bla 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 entonces ustedes se suscriben a la asociación numismática entonces creo tiene su tiene su nombre no me lo sé muy bien 2021 se ve muy bien entonces tienen archivos ellos tienen archivos porque son los que se wow uff 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 muy feas muy feas esta del 88 igual muy feas todas estas monedas 1992 bueno es una fecha fecha clave a buscar algo AM separado vamos a ponerle la lupa para desengañarnos ahí está AM separado ya lo vieron entonces tienen miles de archivos tienen miles de archivos para qué para aprender para para este pues visitar sus páginas creo dicen que que tienen varias membresías no sé si dos o tres membresías esta es del 2000 y pueden hacer eso suscribirse o inclusive eso en los las páginas de de conica conica doc or conica punto com ee doble die punto com también ee brian ee 2019 nada esta es de cobre no es de cobre 1983 está como mal alineada también veanla está como mi salán y se ve muy bonita tiene buen buen tono buen color y de este lado imagínense una que no se siente se siente la diferencia se siente la diferencia pero está bonita la moneda parece de parece de cobre también vean parece de cobre 1962 de de cobre esta también es de cobre no esta es del 85 brillo original esta está un poquito misaline veanla también veanla vamos a acercarla del 93 también un poquito misaline de este lado vean vamos a voltear aquí a ver si de este lado se ve diferente casi igual y 2019 mientras no tengamos información vean un otro 2013 no tiene nada wheat penny vamos a ver 1940 wheat penny que vale un centavo porque está en buenas condiciones si tuviera un diet crack costaría 5 si tuviera un diet cut costaría de 20 a 30 dólares pero es un wheat penny y vale un centavo y va nuestro montón de monedas de cobre vean pero está en buenas condiciones para ser del 40 cuantos ya más de 40 50 60 70 años creo pero muy buenas condiciones 1989 a buscar el weak FG 1988 a buscar el strong FG aquí 2018 nada 2019 nada no vean otra que parece de cobre del 85 no tiene doble y vean la de aquí como parece de cobre vamos a comparar con una de esta aquí está vean ahí está se parece de cobre vean parece de cobre y no lo es otro 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 rollito más que nos engaña parecen pero no son están muy mugrosas pero bueno dije que aproximadamente 12 iban a salir 1986 nada 2014 no se debe nada 2022 otra esta si se ve mejor que la otra 2022 veanla ahí está ya circulada pero por fin llegó 2021 vean parece que tiene no no tiene les iba a decir parece que tiene como esa esa línea de burbujas en la cara en esta parte de aquí pero no no es parece que como es su como su su barba o está rayada veanla ahí está pero ya está este está desgastada ya está muy circulada muy sucia también 2020 2007 1993 1966 de cobre ok 2000 vamos a ver 2000 AM abierto no AM cerrado no nos tocó el AM abierto 2013 más o menos 65 un poquito mis online y es de cobre de ese lado 2012 muy circulada 72 de a buscar ya saben a buscar double dice en estas del 72 existen como 8 o 10 variedades de double dice 2016 no no tiene nada 2017 circulada estas ya son las últimas esta está bien también mis online está un poquito mis online y de ambos lados está igual está en buenas condiciones 91 no va las de cobre 2002 sucia 2005 muy sucia 2007 también sucia circulada y o esta es de cobre 75 de cobre 60 1960 de cobre y esta es la última de cobre porque llegó la última de 94 que no tiene nada hay que buscar con la lupa si tiene double die en las columnas y si no pues no vale más que un centavo vamos a ver rápido hacer la cuenta cuánto sacamos de aquí se me acaba de caer una de cobre esta que es o esta es la que parece de cobre y esta vean 2 4 6 8 10 y una que se me cayó 11 de cobre veanlas 11 de cobre así que más o menos 20 monedas de cobre hay que revisar las dos wheat pennies que salieron por ahí uno que se me cayó y otro que salió de 1940 vale un centavo un amigo que me acaba de enviar un mensaje me dice que cuánto valen los pennies de 1943 pues es lo mismo valen solamente un centavo si tienen double die pues entonces hay que saber cuál double die tiene o si tiene un die break un die cut alguna variedad pero mientras no tenga nada solamente vale un centavo así que feliz tarde feliz fin de semana y nos vemos mañana con la cacería de billetes